¿Qué pone? ¿Es verdad que cuando vas a perder te entra el síndrome y tiras del cable? No, cuando pierdo normalmente me acuerdo de ti y ya está. ¿Qué pone Carlos Rodríguez? ¿Cómo puedo empezar? A ver, ¿qué puedo empezar a subir a YouTube? Saludos, Carlos Rodríguez. ¿Qué puedo empezar a subir a YouTube? Pues no sé. Sinceramente, no sé qué puedes empezar a subir a YouTube. Puedes subir vídeos de gatitos, como hace un montón de gente. Puedes subir videoblogs, grabándote a ti mismo, hablando de temas en general. Por ejemplo, lo último que así me viene a la mente, no sé. Este año hay copas confederaciones. Si te gusta el fútbol, puedes hablar de ello. El año que viene hay mundial. Si te gusta el fútbol, puedes hablar de ello. Esta semana hay semifinales de Champions. Puedes hablar de ello, no sé. Depende de lo que te guste, haz lo que quieras. Si te gustan los juegos, comparte una capturadora. Busca un juego poco explotado y sube vídeos de ese juego. No sé, qué digo. Puedes subir lo que quieras. No sé. Lo que te guste a ti. De Hidekai pone, ¿podrías fichar a Diego Forlán? Ya lo fiché, lo probé y no me gustó para nada. Lo siento. Oscar Lázaro pone, ¿de dónde eres? De Ecuador. Reymice, Reymi, pone, puedes hacer una liga como la del Pollo, pero con equipos de Liga Master Online. Ya lo digo, que lo que quiero es contentar a todo el mundo, tanto la gente europea como la gente que tenga la versión americana. Pero, si no consigo la versión americana y veo que va a ser casi imposible, sí que de cara al verano, junio, julio, por ahí, agosto, sí que podamos hacer una liga en PES 2013 con el equipo que tenga la gana. Ya de cara a esperar al próximo Pro Evolution Soccer en el PES 2014. Ismaelito LM98 pone, me gustaría que me agregues a la Play, me puedes decir tu ID, el mío es Isma. No conocía yo un ID tan corto, pero bueno. Lo digo para ti y para la otra persona que me preguntó por el ID. Mi ID de PlayStation 3 está en el canal, esto es el canal, aquí está normalmente el vídeo, pues en la parte derecha del canal, en la parte derecha. Hay un montón de links y ahí tienes mi ID y la ID de la Liga Master Online 0, tienes un montón de ID, si puedes agregarme ahí. Obviamente, si tienes esta misma carátula, agrégame, si no, será una pérdida de tiempo tanto para ti como para mí. Ismaelito, vale, Ismaelito, vuelve a repetir otro comentario, pone, me equivoqué, es Ismael el Pechotes. Entonces, joder, mi pregunta es, ¿por qué no ha habido nunca mano en los PES? O sea, ¿por qué no han pitado nunca la mano en la saga Producción Soccer? Sinceramente no lo sé, pero la verdad es que estaría bien que en el próximo la pusieran, porque hay muchas veces que te cortan, se tira el jugador, algún jugador de la máquina, otro contrario, se tira, emplancha, te coge, te agarra, y a lo mejor tu jugador se levanta, pero como el otro se le queda ahí la pelota enganchada en la mano. No sé, sinceramente, por qué, no tengo ni idea de por qué nos pusieron la de pitar mano. Y pone, agrégame, porfa, para echarle un partido, ya te digo, mi ID, mira, voy a dejar la ID debajo del vídeo, ahí la puedes ver. Ismaelito, ¿y cuál es tu Twitter? También, el Twitter está debajo del vídeo. No me respondiste a las recomendaciones que te dejé, me recostó loco, vale, esto es Julián Leproso, menudo nombre, te mandé un mensaje por PlayStation 3 de Julián Noob y ni me respondiste. Ni siquiera recuerdo haber recibido tu mensaje, Julián Leproso, siempre, salvo algunas veces que me escribís una Biblia en el mensaje, salvo esas veces, el resto suelo contestar a casi todo el mundo. Así que, lo siento muchísimo, Julián, si no te he respondido, vuélvemelo a escribir y te responderé. Ismael Villa, pregunto otra vez, ¿cuántos años tiene? Ya lo dije antes, tengo 23. ¿Trabajas? De momento no, no tengo esa suerte, no me ha tocado aún esa lotería. Joaquín Menem, cómprate el PES 2013 versión latinoamericana, así jugamos, hazme caso, porfa. No, si yo te puedo hacer caso en todo lo que quieras, Joaquín, lo malo es que no puedo comprarlo. Yo voy aquí mismo, en donde vivo, a una tienda, o puedo recorrer el país entero buscando la versión americana que casi nadie la va a tener. Y en tiendas, no me la van a vender, porque aquí no distribuyen esa versión. Así que, ¿qué opinas de Chile, Diego Craft? Sinceramente, no he estado en Chile, así que, lo único que te puedo decir es que toda la gente, todos los chilenos que conozco, son buena gente, son buenas personas. Así que, poco más te puedo decir. Víctor Venegas Chávez, ¿cuándo te comprarás la versión americana? Lo mismo que antes, no lo sé, no lo sé cuándo me la voy a comprar. Eh, Sakoa Malvin, ¿cuánto tiempo le dedicas al juego PES 2013? Te lo pregunto, porque yo vivo con mi novia y le intento explicar que este es mi vicio, y desde que me lo compré, no ha hecho nada más que regañarme. Yo le dedico, al menos entre dos y tres horas por día, saludos desde Uruguay. La verdad es que no te puedo decir una medida exacta, pero hay días que a lo mejor solo juego a eso, a lo mejor me pongo una tarde y juego lo mismo que tú, dos o tres horas, un poquito más a lo mejor. Pero, normalmente, es casi imposible que juegues más de dos o tres horas, porque, sobre todo si juegas online. Si juegas contra la máquina, te puedes esperar un día jugando, o una semana jugando, que no te vas a cansar. Pero si juegas online, ya te aseguro yo que después de una hora, dos horas como mucho, vas a estar muy, muy, muy cabreado con la gente, y no te va a apetecer seguir jugando. Así que, no sé, yo te diría que a lo mejor juego un día dos o tres horas, cuatro como mucho, y a lo mejor hasta dentro de cinco o seis días, o a lo mejor me he pasado a veces una semana entera sin jugar. Lo único que he hecho es poner el juego, grabar cuatro o cinco vídeos, lo quito, me pongo a jugar otra cosa, o me pongo, me hago otra cosa, pero no, no sé, no sé. Hay veces que juego mucho, a lo mejor juego un día muchísimo, luego estoy una semana sin jugar, no sé, ya te digo, depende, depende con quién juegues. Y cómo te jueguen. Gonzalo Jara, ¿con qué grabas todo y juegas con el pollo en línea? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que tener el juego. Luego, tienes que tener una Playstation 3. Esto es importante. Luego, lo que vendría siendo, y más importante, y aunque parezca que lo diga a broma, tienes que tener, y tengo la caja, porque tengo ahí montada todo, el cableado y todo, y no voy a moverlo, o sea, no voy a moverlo. Tienes que tener algo como esto, una capturadora de vídeo en HD como mínimo, yo diría, porque obviamente hoy en día la gente todo lo sube en alta definición, y no sé, a mí me cuesta ver muchísimo un vídeo que no sea en alta definición, así que, ya os digo. Bueno, esta es la que tengo yo, ahí está, Howpatch HD PUR, modelo 1313, 1313, así que, no sé, ya os digo. Tienes que tener algo como esto, esto lo conectas a la Play, de aquí salen unos cables que van a la tele, también sale un cable USB que va al PC, al ordenador. Luego también te viene aquí un disco, un CD con un programa, que lo instalas en el PC. Ese programa lo que hace es mostrarte en el PC una previa, un preview de lo que estás viendo en la tele, con un segundo, más o menos entre un segundo y dos de retraso, dependiendo de la calidad del cable. Un segundo o dos de retraso, te muestra en pantalla, tú tienes un botoncito abajo que pone capturar, le das a capturar, y te graba exactamente todo lo que ves por pantalla, obviamente teniendo un límite del disco duro. Te digo que un vídeo de 40 minutos dura, dura no, ocupa unos 2, 2 gigas y medio, así que más o menos hasta la idea de que tienes que, si quieres grabar mucho, 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 tienes que tener un buen disco duro, con buena capacidad. Y luego, esto te saca un vídeo, obviamente un vídeo. Ese vídeo, si quieres juntarle tu voz, tienes que meterlo en un programa que se llama, que yo utilizo ese, tú puedes utilizar el que quieras. Sony Vegas, metes el vídeo, luego sacas el audio de tu voz de donde quieras. Yo utilizo GarageBand. Hay gente que utiliza, hay Free Sky Recorder. Ese lo pones en Windows, es gratuito, te lo bajas y te graba o la conversación de Skype o simplemente te graba tu micro. Eso te genera un archivo MP3, lo juntas junto con el vídeo en el Sony Vegas, cortas las partes que más te interesen, luego le das a Archivo, Renderizar y listo. Parece que lo diga muy sencillo, pero la verdad es que es bastante más complicado de como lo cuento. Así que, si tienes varias dudas sobre cómo editar y renderizar el vídeo, puedes buscarlo en Google o puedes buscar en YouTube algún tutorial sobre cómo renderizar vídeo. Y es bastante, la verdad es que es bastante sencillo. Al principio puede costarte un poquito, pero luego es bastante sencillo. En PES 2013, a ver, esto es un usuario que se llama 321-3470. En PES 2013, ¿qué es la Liga Master y Liga Master Online? ¿Y cuál es todo su contenido? Es que soy nuevo y no sé mucho de PES 2013, ¿me podrías ayudar? Liga Master es un modo en el cual tú coges un equipo, ya sea ficticio, o sea con jugadores que se los inventa el juego, o coges un equipo real y lo que haces es jugar un máximo de 15 temporadas con sus partidos y sus jornadas totalmente reales. O sea, no es la realidad, sino, por ejemplo, si una liga tiene 38 jornadas, tú juegas esa liga con 38 jornadas, dependiendo de la liga que elijas. Ya te digo, Liga Master, tú eliges un equipo, ya sean jugadores reales o ficticios, eliges la liga en la que quieras jugar, por ejemplo la liga española. Jugando la liga española, pues puedes jugar la liga española, la Copa del Rey, la Champions, la UEFA, lo que sea, ¿no? Y nada, y tienes un máximo de 15 temporadas con la opción de poder tú vender a tus jugadores y comprar otros nuevos. Eso es la Liga Master. Luego la Liga Master Online es, coges un equipo, el que sea, da igual el equipo que cojas, empiezas con 22 jugadores ficticios del juego, todo el mundo empieza igual, 22 jugadores ficticios. Cada jugador tiene un número de contratos predefinido. Bien, tú empiezas con esos jugadores por defecto de Liga Master Online y lo que tienes que hacer es ir jugando partidos para ir ganando dinero y ir mejorando tu equipo. En Liga Master Online los jugadores no progresan. En Liga Master normal los jugadores progresan, salvo que tú lo elijas o no. Ahí tienes la opción de elegirlo. En Liga Master Online no progresan para nada. En Liga Master puedes fichar y vender a los jugadores que te den la gana en el momento que te den la gana. En Liga Master Online puedes fichar y vender cuando quieras. Tú fichas a un jugador, por el precio que sea, por el precio que te pida, no por el que sea, y lo contratas a ese jugador con un máximo de 10 partidos. Una vez acabe el contrato de esos 10 partidos, ya no puedes jugar en tu equipo, salvo que tú cojas y le renueves por otros 10 partidos. Y tienes que intentar mejorar tu equipo para que llegue a ser el mejor, como la canción de Oliver y Benji. 3213470 pregunto otra vez. Ah, otra vez, ¿por qué el PES 2003 de PlayStation 2 es distinto al de PlayStation 3? ¿Por qué el de PC es igual al de PlayStation 3? Por una razón muy sencilla. La PlayStation 2 desde PES 6 no da para más. No da para más. Ya está. No da para más. Ismael Villa, ¿por qué el PES nunca tiene el logo y el nombre de todos los equipos como en FIFA? Porque algunas ligas y algunos equipos tienen acuerdos oficiales, los cuales FIFA les prohíbe, la gente de FIFA, les prohíbe negociar y vender sus licencias a otro que no sea la gente de FIFA. Es la única forma que tiene FIFA de competir con la gente de Pro Evolution Soccer y es lo que le ha mantenido hasta ahora con vida. Si esos acuerdos de licencias no existieran entre los clubes y algunas ligas con FIFA y la gente de Konami pudiese comprar las mismas ligas que la gente de FIFA, creo yo que a mucha más gente le gustase Pro que FIFA. Hay veces que a lo mejor Konami iba a comprar la liga inglesa con todos los equipos reales y todo y FIFA pues compró, pagó tantos millones a todos los equipos, lo que sea, o a la federación inglesa y le dijo, tú solo me vas a vender a mí esto. Por eso la gente de Konami no puede poner las camisetas y los logos oficiales en el juego. Bangxiang AD, ¿a partir de cuántos partidos recomiendas empezar a fichar en League of Masters Online del PES 2013? Pues yo lo único que te recomiendo es que intentes agotar al máximo todos los contratos de tus jugadores con los que empiezas. Una vez empieces a agotarlos, cuando despidas a esos jugadores vas a ver que vas a ganar dinero. Con ese dinero que vas a ganar, pues buscas a tus jugadores favoritos o los jugadores que quieras comprar y lo vas fichando. Simplemente eso. Brandon Fairauto, ¿me puedes ayudar con la cuenta de MyPES 2012? No sé de qué manera te puedo ayudar. Solo sé que si buscas MyPES Facebook en Google, puedes entrar directamente a la aplicación. Si no estás registrado, puedes crear tu usuario y ya está. Tan sencillo como eso. Joaquín Menem, fíjate si está la versión americana barata, si puedes, cómpratela. Ya lo he dicho antes. No la he encontrado barata por ningún lado. A ver, hay un comentario marcado con Span. ¿Qué jugadores del medio centro me recomiendas entre 1 y 8 millones para League of Masters Online? Te recomiendo a Thiago, el de Barcelona. Ah, Aludia Ra, el del francés, Aludia Ra. Es que ahora mismo se me ha olvidado de qué equipo está. ¿A quién más te recomendaría? Nolan, así baratitos. Jan Viles. Jonathan dos Santos también. Y ya está. Ahora mismo no se me ocurren más jugadores de entre 1 y 8 millones. Campu90. ¿Cómo así para poder hablar entre vosotros? Me refiero a, por ejemplo, en la miniserie que hiciste con el pollo o en el vídeo que has subido cuando con Encoi, Promesías y Raimi. Vale. ¿Cómo hago para grabarlo? Ya lo dije antes. Entonces, nos metemos todos en Facebook, en una llamada, alguien llama a otro y va uniendo a toda la gente. Te bajas un programa, como por ejemplo, iFreeSkype Recorder, que te graba toda la conversación que tengas en Skype. Luego eso, lo juntas con el vídeo que grabo y se crea ese vídeo que hice de jugando con suscriptores. A ver, Sebastián Gaona. Valderrey, Valderrey, Compacto 2013. ¿Deberíamos jugar un partidillo? Si tienes exactamente la misma carátula que esta, puedes agregarme a la cuenta que está debajo en el vídeo. Walter Farías. Hola, rey, soy Walter. Espero que recuerdes. Soy de Argentina. Mis dos preguntas son, primero, me compré el P2003 original para la PC. Me costó comprarlo, pero cuando lo instalé me sale que no tengo servidor en Argentina, así que quiero saber cómo hacer para poder jugar, ya que me pide una clave, un password para poder jugar online, ya que me hice una cuenta de México. Puede entrar a jugar dos partidos, pero cuando salí del juego no puedo entrar más. Ni recuerdo cómo hice que tengo, es el americano. Sinceramente, desde PES 6, que no juego online en PC, así que no sé exactamente cómo funciona ese tema. Lo único que te he entendido es que te has hecho una cuenta mexicana para jugar desde Argentina. Lo único que te diría es que te registres desde Argentina, entonces pruebes a jugar. Diego Craft, Messi o Ronaldo, Brad Pitto o José Manu, Brad Pitto o José Manu, PES 2013 o FIFA 13. Un saludo, saludo Diego. Supongo que Messi, aunque en el juego prefiero a Ronaldo, porque es más fuerte, bueno, más rápido no, porque creo que Messi corre más, pero más fuerte y tiene mejor tiro. Luego Brad Pitto o José Manu. Sinceramente, los dos creo que me gustan igual, porque suben lo mismo, así que no elegiría ninguno de los dos. PES 2013 o FIFA 13. Obviamente PES 2013. Saludos, Diego, de nuevo. Álvaro González, ¿por qué no usas filigranas en los partidos? Sinceramente porque no me las sé. No me las sé. En ningún momento he configurado. Lo único que me sé, voy a ponerme el vídeo otra vez. Lo único que me sé del juego es que si haces esto, así, con el joystick derecho, así, para arriba, haces lo del 1 o 2, o sea, el 1 o 2 no. Yo lo tengo configurado para que haga lo de pisar el balón y ir corriendo. Eso es lo único que me sé haciendo así. No sé si se ve bien el movimiento, pero ya está. O sea, no me sé más. No me sé más movimientos, así que... No sé, tampoco es que me gusten mucho las filigranas en PES 2013. Las prefiero en FIFA, sinceramente. De Nexus Punk. ¿Cómo grabas en PlayStation 3? Es decir, ¿cómo lo usas a tu PC? A ver, ¿cómo lo pasas a tu PC para poder subir los vídeos a YouTube? Ya lo dije antes y lo repito por última vez. Una vez que ya tienes tu PlayStation 3 y tu juego, tu PES 2013, necesitas algo como esto. No especialmente esta, ni precisamente esta, pero sí una capturadora de vídeo. Una capturadora de vídeo, lo que sea. Puede ser una capturadora de vídeo en HD, no en HD, en RBG, o sea, RGB, creo que es, en componentes, en lo que quieras. Yo es la que tengo. Te muestro la caja, porque el aparato lo tengo ahí puesto y no pienso moverlo, porque tiene un montón de cables detrás y no pienso quitarlos y volver a ponerlos solo para enseñarlo. Aquí está la caja, es esta que está aquí. Y nada, necesitas esto para poder grabar exactamente lo que sale por tu televisión. Vamos con la última pregunta, que creo que es la última. MotorTacker95, ¿para ti cuál es la mejor afición del mundo? Yo he visto un montón de partidos, pero yo creo que me quedaría con la afición, o la afición del Celtic de Glasgow, que es un equipo que me encanta, ya lo dije en su momento. Celtic de Glasgow es un equipo que me encanta, o bien con la afición de Liverpool. Yo no conozco dos aficiones, o sea, tan fieles, tan fieles que a tu equipo le metan en tu casa 0-4 y te apoyen hasta el minuto 90, e incluso te queden a animarte hasta que te vayas al vestuario. Sinceramente no conozco aficiones tan fieles, incluso antes de empezar los partidos, los cánticos son una auténtica locura. Así que, ya digo, estaría entre Celtic de Glasgow y Liverpool. No sé, aquí normalmente en España, cuando un equipo le meten un gol, o viene, por ejemplo, estás en Valencia, juegas a Valencia, viene el Sevilla, o viene el Atlético de Madrid, coge y te mete 0-3, es una locura. O sea, ves a la gente con el pañuelito, ves a la gente insultando a los jugadores, o si no insultas a presidente, no sé. O si no directamente comienzas a insultar a los jugadores, o al banquillo, al entrenador, no sé, es una locura. Así que nada, 50 minutos de preguntas y respuestas, creo que he respondido a prácticamente todo, dos vídeos, este es el segundo vídeo, el otro lo corté por ahí a mitad, entré una pregunta. Así que nada, espero con esto haber respondido a casi todas vuestras preguntas, todas, 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 y espero hasta dentro de unos cuantos meses, yo diría dentro de un año, si seguimos vivos todos, poder hacer quizá otras preguntas y respuestas, con preguntas, obviamente, que no se hayan contestado en este vídeo. Así que nada, espero que te haya gustado. Como siempre, cualquier duda la puedes dejar en los comentarios, lo más fácil, lo digo y lo repito, en Twitter, lo más fácil, preguntas muy sencillas, muy cortas, y se pueden responder al instante. Si no te respondo por la Play, no te enfades, es muy difícil, es muy difícil coger esto y comenzar a escribir, es una locura, para mí es una locura, llámame loco, pero para mí es una locura. Así que nada, espero que te haya gustado, tienes aquí el vídeo, cómo denunciar a los laggers y a los kiters y a toda la gente que te joda en PES 2013, bueno, que te joda, que hagas trampas en PES 2013, y tienes aquí el vídeo, ¿cuál era? Ah, no, vale, vale, tienes aquí el canal, el otro canal donde subo habitualmente partidas de Battlefield y Zombies de Call of Duty. Así que nada, en la descripción, mi cuenta de PlayStation 3, Twitter y Facebook, y el Ask por ahí, por si quieras hacerme alguna pregunta de tu relazo o lo que quieras. Lo dicho, lo último, y más importante, versión europea, ¿tienes esta misma? Podemos jugar, ¿no tienes esta? No podemos jugar, así de simple. O sea, no es que yo no quiera, es la gente de Konami que no quiere. Bien, cualquier duda en los comentarios, nos vemos en el siguiente. Saludos.